Let's go, a la una, a las dos y a las tres, venga Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el Forza Horizon 5 Y hoy amigos tenemos un nuevo integrante, claro que si, que nos va a acompañar en estas ruticas ¿Qué pasa Andrés? ¿Cómo vamos? Ay, 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 aquí estoy, estamos listos vea con mi carrillo Ave María, bueno, es como un motor pero perfecto Ave María, sí amigos, entonces la idea del día de hoy evidentemente, uy huepucha, es pues hacer un versus Por acá tenemos, tenemos a Andrés con una Ford Super Duty 450, ¿verdad? Si no estoy mal, ese es el nombre, se fueron a ver el nombre estos desgraciados, vea Kiyua Kiyua, Kiyua, fue a ver el nombre de él, por acá yo tengo Exactamente, por acá tenemos a Kiyua, ¿qué carro tienes el día de hoy Kiyua? Hola Fale, yo tengo una Mercedes, una Mercedes AMG, la CG63, 6x6 Ok, 6x6, yo también tengo la 6x6 Velociraptor amigos de Ford, así que pues nada amigos, la idea es hacer una pequeña rodadita Vamos hasta el aeropuerto y la idea de ahí es salir y competir directamente, pues evidentemente en esa pista que tenemos de aeropuerto Y ahí sí le damos amigos a lo que viene siendo una carrerita, así que hágale Kiyua, hágale adelante, ahí tiene el camino Luego voy yo y luego va Andrés, dele, ojo, ¿qué es lo que pasa? Ágale, ágale, ágale Dele, 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 voy yo, voy yo, voy yo, ojo, ojo a lo que despegan A ver amigos, tenemos unas camionetas No, esto agarra mucha velocidad Tenemos unas camionetas personalizadas, ojo Kiyua, ojo A ver si, agarra demasiada velocidad, suavecito Kiyua, suavecito Vale, metemos un poquito por trocha A ver María, qué berraquera, qué berraquera ¿Qué tal ese interior? ¿Usted sí sabe cambiarlo al interior Andrés? Sí, sí, ahí veo, ahí veo un poquito A ver, varía, bueno, tenemos dos Ford y una Mercedes Personalmente, parce, la camioneta de Andrés me ha gustado bastante Uy, se ve demasiado, demasiado grande La de Kiyua me gusta, pero yo creo que de todas Usted le puso el neumático atrás Usted le puso el neumático atrás Yo sí lo tengo, la cajuela así normal, va, son 16 kilómetros Dale Kiyua, la idea es que vayamos rodando suavecito 90, 100, 90, 100, manténgalo en esa velocidad por acá Ojo, ojo a la rodadita que se viene amigos con estos carros Y pues bueno, yo creo que en los comentarios Uy, sí, el escarabajo Papi, aunque no Va con el mochito, va con el mochito Sí, ese bocho paga personalizarlo y hacernos una caravana de bochos, ¿no? Creo que acá lo venden Aguanta, 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 aguanta Uy, pana, como vamos aquí dándole Oiga, si encontramos una montaña bien inclinada, hacemos el reto Uy, ahí va una Ford 150, ¿es esa? Vale, dale, que habrá espacio, dale, que habrá espacio Que nosotros damos unas mejores Oiga, vámonos No, parce, esto de manejar carro 6x6 Esto de manejar un carro 6x6 da una tranquilidad enorme, pana O sea, literalmente Despacio, despacio Despacio, despacio, ¿qué? Se quedó, se quedó, se quedó Andrés Ah, despacio o espacio ¿Qué decías? Despacio Ah, venga, venga ¡Ay! Mano, me accidenté ¿Qué hago el juego? Me accidenté, no, no Ay, no, mi buñuelo Ay, me cascó por detrás, Andrés Espérate, yo le voy a subir un poquito de volumen Dale, 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 Andrés Sigue aquí, ya los alcanzo Ya los alcanzo Voy a subirle el videojuego Como se ve bonito por dentro mi camioneta ¿Se ve bonita? La mía también se ve gigantesca, parce O sea, es como que Ush, huepucha Ahí vamos, aquí vamos, amigos Aquí vamos ¿Lo esperamos, lo esperamos o qué? Ahí, ahí, ahí voy, ahí voy, ahí voy Bueno, cuando salgamos del asfalto Vamos a rodar durito hasta allá Vamos a rodar durito, durito Dale, dale, dale Listo, vamos a merce con las manos Listo, vamos Con todo, Andrés Con todo, dale Candelía, candelía Quillo Sin estrellarnos, obviamente Sin estrellarnos A ver, sin llevarnos árboles, Andrés Ok, amigos, aquí Uf, lo que sube en este carro Vamos, un cambio Uy, 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 uy Va, me llevé la Era probando la defensa, obviamente Que tienen esas barandas No, era probando la resistencia No crean que me la llevé por buñuelo Ok, aquí vamos, venamos En 400 metros Gira a la izquierda Epa, eh, ojo, ojo ¿Me acuerdas? Epa, eso, Andrés Lleva un carro 4x4 Usted no me preocupe, mijo Tampoco estrelle con los árboles Tenga cuidado, eso Uy, eso no me ha salido No me ha salido Venga, esperemos Venga, esperemos al Andrés A Andrés Ahí puede, puede, puede Tenía una Ford por delante mía Eso Quillo, yo no sé Pero yo confío hoy mucho en mi carro Ese pique va a estar azaroso Ese pique va a estar azaroso A ver, aquí, fin Frenamos, frenamos Pero es que esta vieja hablando todo ahora Ok, ok, ok Ahí está Viene habla mucho Viene, viene, viene Vuelta a la derecha Esto es de rápido Y acá, acá, acá Uy, uy, uy Ok, va por debilidad Parse, no lo que despega este carro Vamos atrás Ahí puede, atrás Venga, ahí voy Oiga, qué bonito pueblo este Qué bonito pueblo Qué bonita vecindad Parse, creo que ahorita nos vamos a meter en una autopista Vamos a ir a fondo Pero no sé Creo que sí vamos a meternos en una autopista Pásame, Quillo Pásame, pásame, pásame Vuelta a la izquierda Vuelta a la izquierda Uy, ese Quillo es mero loco Pero todavía esperemos, esperemos Ahí, ahí vienen tres Ahí vienen tres Ahí vienen tres 200 metros Gira a la derecha Ahí voy pilotos, ahí voy Gira a la derecha Ah, sabe que esa de carne Sí, mi camioneta está bien chévere A ver, a ver Uy, 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 uy Mana, no Le alcancé a dar a la baranda ahí Veo lentos Veo gente lenta Pasa Andrés Pasa Andrés Ahí voy, ahí voy Voy a mandar a Andrés adelante para chuzarlo, papi No, papá, decirle, venga papi Dele, 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 rey, dele Dele Andrés Pásame, pásame con toda Con toda Eso, ahí va Uy, pucha Oh Andrés, prene, 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 prene duro, prene Vuelta a la izquierda Uy, uy, ¿eso qué? Dele, 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 dele Ahí vamos a ver cuánta velocidad más o menos levantan Ok, amigos, vamos hasta una pista del aeropuerto Vuelta a la izquierda Ok, vuelta a la izquierda Como ordenes, pues Como ordenes Aquí vamos Aquí vamos Bueno, amigos Que haga aclarar que estos vehículos no vienen No vienen, ¿qué? No vienen, pues, store Evidentemente vienen con sus personalizaciones Por eso es que andan tanto Así que, ojo ¿Qué? No hacemos ¿Qué es la autopista? No, 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 dele, 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 dele El pique no lo echamos en el aeropuerto, mi socio Aquí no Yo quiero hacer El pique en el aeropuerto, mi socio Acá derecho, pues Bueno, pues mi camioneta anda bastante ¿Andrés corre mucho? Sí, esa Andrés Pues no me alcanza ¿Cuánto viene, Andrés? Yo vengo a 180 Llegando a 300 Ahí voy Hijo de por Siento la vibración de aquí No, amigos Mira la velocidad ¿Cuánto va usted, Kijua? 2.75 ¿No le da más? ¿What? No A mí no me da más de 318 ¡Ya vale mucho! Pasa esta camioneta Que locura Y lo mejor es cómo se maneja, amigos O sea, como es tan grande Se puede controlar a altas velocidades Está estable, súper estable Súper estable, sí En 400 metros ¿Pero cuánto va a usted vale, por Dios? 328, llegué yo Ya no lo alcanzo 328 Ahí está Ya faltan 3 kilómetros Ya faltan 3 kilómetros para llegar a nuestro destino Allá en la pista es donde le vamos a sacar el jugo, pues Aquí están Allá es donde Porque allá no tenemos O sea, puede que las suyas Las de ustedes tengan más torque Entonces, pues Esta quizá en velocidad final Ya sabemos que les gana Pero en torque no se sabe Tenemos que arrancar En el arranque En el arranque En el arranque Epa, en el arranque En el arranque Ok, no viene nadie No viene nadie Acelero, 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 acelero Lleva atrás Lleva atrás Lleva atrás En 400 metros Gira a la derecha Freno, 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 freno Gira a la derecha Freno, 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 freno Vamos llegando Ya vamos llegando Derecho Se ve la selva Ya, papi Llegamos al caquetá, hermano Llegamos a Arauca A ver, amigos Uy, me pucho Ahí alcancé a rayar un poquito La cola del carro 1,2 kilómetros Casi se va Casi se va al río Casi se va al río Me voy yo Uy, uy Me salí de la curva Oiga, pero siempre es peligroso A ver, es que yo agarrando Esto a 100 kilómetros No aguanta, no aguanta Paro, paro Lleva una mata de plátano Pobre la señora Quillo, ¿qué pasó? Ah, ahí viene Ahí viene Ahí viene Amigos, hagan su apuesta En los comentarios ¿Cuál creen que va a ganar? Llegamos a la trocha, mijo Ahora sí Ahora sí Llegó la hora De la verdad, amigos Espere, a ver Yo quito la ruta Sigan ustedes derecho Hasta la pista de carreras Ahí está Yo quito la ruta Aquí Venga, venga, venga Por acá Cuidado Va, pero no vamos a hacer el salto El salto lo hacemos A lo último Va Primero hagamos llegar para acá Hacemos tres carreras Sí, una, dos Ah, sí, sí, tres Hacemos tres carreritas Da vuelta cuando sea Creo que llegamos de noche otra vez, hermano Ok, aquí está Vea, acá se viene la gente A ver, aquí se viene la gente a hacer piques, hermano Aquí se viene la gente a hacer piques A ver Vámonos acá Cuidado que le pegue, cuidado que le pegue A ver, ahí está Venga, ubíquese Ahí, Andrés ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? Ubíquese usted derecho Nosotros nos ubicamos al lado suyo Sí, ya arrancaron Bueno Algo malo ¿Quién es el conteo? Hágalo, Andrés Tres, dos, uno Y cuando diga ya Arrancamos, pues Ahí voy Preparados, muchachos Preparados Listos para ver quién tiene la mejor camioneta Vamos allá Let's go A la una A las dos Y a las tres ¡Arrancamos! Gira a la derecha ¡No se me pegue! No, manos Perde mucho Gira a la derecha ¡Dios! Recalculando ruta Alcanzarme Alcanzarme ¡Te voy a alcanzar! ¡Te voy a alcanzar! ¡No! ¡No! ¡Para! ¡Huepo! Bueno, no No alcancé a saltar Digamos como iguales Digamos como iguales Yo no sé Que lo diga la gente Que lo digan Que lo digan en los comentarios Porque yo traía tanta adrenalina Que no sé Uy, las dos No alcancé a ver la diferencia Se dieron Yo tampoco alcancé De haber una diferencia Mínima Mínima Sí, señor Una diferencia mínima Estuvo muy bueno ese pique Estuvo buenísimo A ver De nuevo De nuevo Andrés Haga el conteo Pues Haga el conteo Que se le escucha A la una A las dos Y a las tres Troca Uy, mano Hizo trampa Vale Se recogió primero No, yo frené Yo frené Yo frené por él Por él Ahí voy Ahí voy Ahí voy No No, pero sí Arranqué Arranqué medio segundo Pero parce Si ves mi video Yo presioné el stop Yo presioné el stop Va, va, va Va, va Ay, mano Ya, ve No, no No me siento bien Porque creo que arranqué De primero, eh No, Kiyo Le va a tocar que saque Otro carro Ya, vea Va a tocar que darle Ventaja a Kiyo Le damos ventajita Kiyo Una ventaja Sí, débole una ventajita De dos carritos Hágale, Kiyo Váyase un poquito más adelante Váyase un poquito más adelante A ver, este man ¿Por acá? Epa Sí Hágale De nuevo ¿O lo hago? Hago el control No, hazlo tú Hazlo tú En la primera Si arrancamos bien Dale Última Esto Espere, espere Vamos A la una A las dos Y a las tres ¡No! ¡Para, para! Le metí reverso a Andrés Andrés ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le metí reverso al carro Espere, espere, espere Que le metí reverso Muchos idiotas, mano Le metí reverso Arranqué para atrás Arranqué para adelante Lo que le di reverso ¡Ey, ey, ey! ¡Pues pucha! ¡Ay, ay, ay! Dios mío A ver, espere, espere Ahí, ahí está Ahí está Va De nuevo, de nuevo Último Esta sí es la definitiva Esta sí es la definitiva Pueblo Ahí, ahí, ahí Ahí Dale, ahí Dale, ahí Dale, ahí Dale, ahí Me metimos fotos Espere, espere Dale ahí, dale ahí Andrés Ah, ya vi aquí Ya, ya vi aquí Ya, ya vi aquí ¿Aquí no? ¿Ahí? Ya, ya, ya Ahí está bien Ahí está bien Cuidado ese carro Me susto, men Papi, salto Salto, Andrés Salto 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 Dale ¿Qué pasó, bro? Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Usted quedó en la mitad? Sí, sí, me quedé en la mitad Ahí llegué Ay, Kichwa, ¿qué pasó, mano? Ni sal... No, camioneta de Kichwa, más Ey No, pero estuvo bueno Creo yo que ganó la mía, ¿no? Creo yo que ganó Que ganó definitivamente la mía Es que la suya después del arranque Coge vuelo, men Sí, coge mucho vuelo Mucho vuelo Va, vamos a ir entonces Hasta esta carrerita de aquí Que les acabo de marcar en el GPS Y le damos Y le damos a esa carrerita Y con eso finalizamos el video Bueno, vamos ahora sí A tener un poquito de río Y a ver qué tan bueno Somos manejando Oiga, Andrés Pero nada, buena, buena Vamos, vamos, vamos Parce, estuvo muy bueno el pique Kichwa Me fue el Discord por un momentico Ah, Kichwa, no No, le faltó Le faltó meterle ahí el carro Y eso que su carro Yo pensaba que iba a ser la más rápida Kichwa Yo pensaba que su camioneta Iba a ser la más rápida Parce Sí, mano, pero Lo traicionó De mucha marca, poca potencia De mucha marca, poca potencia Sí, pero no La Ford de C. Andrés Quedó andando muchísimo, pana Uy, no O sea, quedó bella Quedó buena Estuvo bien la Creo que es el neumático Que le quita velocidad al final Sí, yo creo ¿Qué neumático le tendrá Kichwa? ¿No será que le tiene unos neumáticos Muy anchos Y será eso Lo que lo está afectando, hermano Lo malo es que Yo le puse el toneado Lo malo es que Siempre hacemos estos Siempre terminamos haciendo estos Videos de noche, amigos A la próxima Les juro que vamos a hacerlos de día, eh Estos piques se verían Madrugamos, madrugamos Lo que pasa es que Fala Duerme mucho, hermano Lo que pasa es que yo duermo mucho Le dieron pescado hoy Le dieron pescado hoy Pero qué tipo de pescado Para que esté dormido ¿Cómo así, hermano? Eso ya es raro Bueno, amigos, venga Voy a irme aquí derecho, pues Yo me voy a ir aquí derecho Pau, tengo una camioneta 4x4 Que atraviesa árboles, montañas A los de todos Yo llego Andrés Si me estrello es culpa de Andrés No, no, no No es buena idea meternos por ahí, Andrés No era buena idea No, no, no era tan buena idea No era buena idea Pero va Vamos a meter por un río Vamos a meter por un río Que para eso estamos en una camioneta Y para eso estamos en un videojuego Donde podemos dañar esas camionetas Cuidado, cuidado, cuidado Ah, no, vea, como va por el río, guapo Y relajado Ah, pero soy idiota Sí, amigo, soy idiota No tiene tubo de escape esto Vamos, vamos, vamos Aquí han hecho ese destino ¿Cuál vuelta? Oye, vamos a una camioneta 4x6 Ojo con los árboles, ojo con los árboles Solo nos podemos llevar las ramitas chiquitas Solo nos podemos llevar las ramitas chiquitas Voy siguiendo aquí Chiquillo estrella, yo me estrello, bro Ah, yo les dije, eh Yo les dije Ah, no, porque no hay que quedar callado, man Yo les dije Lo asusté Lo pongo nervioso Ok Esta carrera es una belleza Creo que van a tener que manejar mi carro Pero bueno, mi carro es igual de estable Y muy rápido Pues ya no se dieron cuenta de eso Ey, pero ¿y la carrera dónde está, brother? El Darien No pude leer Me puede seguir el papel Esto para el Darien, verdad Bueno, cooperativo Listo, amigos Ahí tienen que presionar el 8 Bueno O Enter, dele Enter Dele Enter, dele Enter Ya te llegó la invitación, Chiquillo, ¿cierto? Ya los invité Sí, llame a León Y a Andrés Espera a que comience el evento Va, buscando sesión Te has unido Ya está Estoy en pantalla de cargo ¿Ustedes también? Sí Vale Me deja llevar mi carro Le deja llevar su carro Mire a ver si usted puede seleccionar el suyo Andrés Creo que sí Sí, sí, sí Vale Primera vez en la vida, amigos Que podemos correr con los diferentes vehículos Ok, amigos Aquí lo tenemos Vamos a darle Vamos a darle A ver Yo quiero ver cuando aparezcamos todos Aún aparezco yo solito dando vueltas Solo espero que el evento esta vez no falle Porque a veces se queda aquí en esa pantalla de carga, bro Pero a ustedes también ya les aparece que su personaje dándole vueltas ahí con la camioneta ¿Sí? Sí, el mío está tomando fotos Configurando el evento Ah, no, ya, ya Ya, ya, mira Uy, qué belleza de carros, parce Uf, la mía, mano Uf, esa camioneta suya No, parce A mí la A mí la A mí la Parce, no A la de Andrés Esa camioneta de Andrés Me parece muy bacana Ese frente me parece súper épico, amigos ¿Con cuentes? Todos están bacanas Todos están muy, muy buenos Sí, amigos Bueno, acá tenemos Se nos hizo de día, ve Se hizo de día, sí En la carrera sí hace de día Más tarde La miniatura sí, evidentemente La vamos a tomar De ahí no me ha cargado Ok, amigos Ok Ya no, tranquilo Ya me cargó Detalles del evento Ahí está el evento Tenemos un evento Donde vamos a tener que pasar obstáculos Trocha Creo que hasta ríos Vamos a tener que cruzar Así que Pues lo que les recomiendo Es frenar en cada curva Y ya está ¿Ok, Andrés? Listo, listo Ángale, vamos Bueno, es que vamos cada uno En los carros Que se supone conocemos Ojo, ojo, ojo ¿Y mi carro por qué? Mi carro por qué No es su puerta, brother Cuidado, cuidado, cuidado Ojo, ojo Estos todos van peleando aquí, hermano A pelear a la casa No jodan Ojo, Andrés Frene, frene ahí Frene, frene Parecen toros, hermano Parecen toros Ey, pero la gente ¿Por qué se atraviesan? Se voltó, se voltó ¿Por qué atraviesan? Da vuelta cuando sea, seguro No, no, no Ok Frene, frene, frene Frene, frene La trancheta Cuidado por el agua Frena, frena No, Quillo Mucha pelota, hermano No, yo me salto El punto, hermano Amigos Todos vamos con volante Así que no vayan a ponerse A decir No, que muy buen Porque todos se están conduciendo Con volante Así que O pues con el hey En los comentarios, ¿no? Pero bueno es que en esta carrera No vale tanto acelerar mucho En 400 metros Gira a la derecha Ahí los llevó la patica, papá Una chocadita que destrellen De los alcanzos Gira a la derecha Voy por ahí primero, mi socio Hágale, hágale, hágale Maldita sea Pero es que soy muy malo volteando ¡Vamos! Está concentrado, ¿no? ¡Están concentrados! ¡Concentradísimos! ¡Gabo está cuando sea seguro! ¡Habllo está cuando sea seguro! ¡No! Pero es que, parce Lo llevo ahí al pelo, pero ¡Ay, parce, no quite a esa berraca ruta Y esa vieja solo hace hablar! ¡Ah! ¡Qué maldita la radio! ¡Cállese, cállese! ¡Cállese, cállese! ¿Cómo que a los 400 metros gire a la derecha? ¡Cállese! ¡Ese primero está muy difícil de alcanzar, brother! ¡Y yo voy cuarto! ¡No, pregúntame, me voy! ¡No, pregúntame, me voy! ¡No! ¡Da vuelta cuando sea seguro! ¡No! ¡Ese primero no lo voy a alcanzar, bro! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Esa curva como la agarré! ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Lo alcanzo! ¡Da vuelta cuando sea seguro! ¡Puede ser! ¡No! ¡Ay, no, todo bien! ¡No! De ir cuarto ¡Uy, no voy en ahora! ¡Y voy con el pelotón! ¡Ya creo que acabó la carrera, ¿no? ¡No, no, no! ¡Casi, ya casi, ya casi! ¡No, pero yo paseo ya problema! ¡No hay problema! ¡Ya acabó Fale! ¡Ya acabó Fale, cierto! ¡Gira a la derecha! Yo tuve una curva muy rápida, brother ¡No, a Andrés le falta otra vuelta más! ¡Ya acabé una curva muy rápida! ¡Bueno, ya alcanzé! ¡Ya le dieron la vuelta a Andrés! ¡Sí! ¡Apa le va de primero, hermano! ¡Uff! ¡La terminé! ¡Pana! ¡Qué carrera la que nos hicimos! ¡Dios mío! ¡Ah, no, Andrés! El mío se quedó rebobinando, Efe ¡Ok, amigos! Kichwa llegó de cuarto y Andrés va de séptimo, va ¡Pero, parce! O sea, de séptimo no, 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 no no es malo o sea, somos 12 carros somos 12 carros y de séptimo no es una posición ¡Fúy, me fui, me fui! Ahí está ¿Debo terminar la carrera ya o qué? No, 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 no en siete segundos se termina relajado ¡Ale, ale, 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 ale ¡Tres, dos, uno! ¡Híjole! ¡Es complicadita, eh! Complicado, ¿no? ¿Qué tal conducir volante con volante en forza, parce? La gente cree que muchas veces esto es fácil No, no es fácil En deportivo es más difícil En deportivo es más difícil todavía, bro Y eso que estos carritos tienen más tracción o sea, más fáciles pero siempre es difícil Sí Te comes un punto y llega Sí, es que te como un punto lo que más debemos tener cuidado es en eso ¡Va, me gané 10 mil! Pude haber ganado Si yo no hubiera perdido puntos, parce Pude haber quedado top 3 Sí, top 3 O nos habíamos peleado el primer puesto ¡Durísimo, parce! ¿Y el 70 mil con una ruleta? ¡Epa! Ahí está, ahí está ¿60 mil se ganó? Le fue mejor que a mí Yo me gané 5 mil de la carrera y 10 mil en la ruleta Y le fue me gané ¿70 mil la ruleta? ¡70 mil! Imagina, yo me gané 15 mil ¡No! No, era mejor haber quedado en la posición de Andrés ¡Pero bueno, amigos! Sin más decir A la próxima voy a quitar la verraca ruta para que la muchacha esta deje hablarme y me deje concentrar en la ruta ¡Amigos! Sin más decir esto ha sido toda esta gran aventura que me pareció realmente muy entretenida muy chévere Se van a ver nuevas rodadas evidentemente falta Linge falta Jcrack La próxima pues vamos a tener no solo 3 carros sino que pues bueno vamos a tratar de traer hasta los 5 hasta las 5 personas aquí así que nada amigos sin más decir nos vemos en la próxima ¡Chau Andrés! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau chau! ¡Gracias!